¡Suscríbete al canal! Para ver todas las novedades en cartas, en juguetes y en peluchines excepcionales ¡Muy geniales! Así que vayan y darle un mega saludazo de parte de RDS Cine Ahora sí, vamos a ver que en esta nueva colección titulada Campeón Mundial Vamos a tener la posibilidad de tener la carta de Ash, de Ash y Pikachu, del Ash Campeón del Mundo Vamos a ver si nos saldrá en la caja o si tendremos que abrir varios sobrecitos hasta que salga esa carta Hay muchos, muchos Pokémon más para seguir sumando a la colección de Pokémon Kax Evolution 5 Pero, 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 antes que nada, antes que nada chicos Queríamos mandar un mega saludazo Aguarden un instante, queríamos mandar un mega saludazo A quienes siempre nos siguen, a quienes nos estuvieron escribiendo esta semana Recuerden que todos los saludos siempre aparecen en el video siguiente Así que estén ahí pendientes O activen la campanita del canal para que les avisen cuando salgan los nuevos videos Un mega saludazo para empezar para Joaquín Medina Palacio Que nos escribió en el último video de Fortnite También un saludazo para Renato Jaime Para Matías Castellino Un saludazo para Joaco Styles Otro mega saludazo para Mateo Gameplay Para Laucha, para Mr. Thiago Y también queríamos saludar a los primeros que nos siguieron en el canal Pero bueno, ¿Quieres saber quiénes fueron los primeros en inaugurar, en seguirnos en este mega canal? Vamos a verlo en el siguiente video de Fortnite Así que esperen un mega saludazo a ustedes que nos siguen desde el principio Mega genios de las cartas, claro que sí Ahora sí, empecemos a ver qué cartas nos encontramos ahora en esta quinta colección Que tiene, miren, una cajita con estilo metalizado, como ustedes pueden ver Con el sello 100% original que lo distingue de otras copias Tenemos acá el sellito metalizado de campeón mundial Un Pikachu con patas Y un Ash totalmente campeonardo Que mira, wow, se multiplica por acá Vemos acá al costado como son los diferentes sobrecitos Como los que aparecen acá de Pokémon Son todos verdes en los de esta saga Y las cuatro cajas anteriores De los diferentes colores con diferentes entrenadores Y después tenemos acá al costadito Un gran Dragonite, claro que sí El Mega Dragon Pansuncito De la primer generación Y al abrirlo, claro que sí, como siempre Tenemos el computador de cartas Para que vayas tachando todas las cartas que ya vas coleccionando En esta quinta caja Vas a encontrar cartas desde el número 705 Hasta el número 850 Bastante bien, bastante buenardo Y por dentro tenemos algunas imágenes de algunos Pokémon Que seguramente ya debes tener Si estás coleccionando como un pequeño Torchic Un pequeño Hengar puede ser Pero qué cartas saldrán en esta caja Recuerden que en las cajas siempre salen las mismas cartas Las mismas 32 iniciales de cada colección Y todas las variantes salen en los diferentes sobrecitos Vamos a ver entonces que la primera carta que nos encontramos Es un Begegen El Pokémon tipo alienígena Lo vemos acá Con el tipo psíquico encima Con 273 puntos de ataque y de defensa Seguido de Escavalier El Pokémon Caparazun Caballero Con 405 puntitos de ataque tipo bicho y tipo metal Vamos a ver que el siguiente es otro metalizado El metalizado de tierra tenemos a Provopass Que está Este revivarbudo Con 427 puntitos de defensa Seguido por un Lyfeon Un Lyfeon tipo hoja Que acá de arriba tenemos las debilidades de cada Pokémon Recuerden que si quieren ver las reglas de cómo jugar con estas cartas Tenemos un video en el canal Donde te muestran todos los puntajes para poder jugarlos Y este Lyfeon tiene 350 puntitos de ataque El más poderoso de sus 3 puntajes Después tenemos a Copperaya El Pokémon El Pokémon elefante con de todo Tiene puños en vez de trompa Con 394 puntos de ataque Tipo metal Claro que si Seguido de Epa Tenemos a uno de los perros legendarios De la segunda generación Tenemos a Entei El perro de fuego El perro que renació de las llamas de Joko Con 361 puntitos de ataque Seguido de Cuffin de la primera generación Un tipo tóxico Con 317 puntitos de defensa Nada más tóxico que responder mensajes a las 3 de la mañana Después tenemos a Blizzy La tenemos a Blizzy La evolución de la Chansey normal Que es normal O tipo Ada Me parece que era No creo que sigue siendo normal Con 130 puntos de ataque De defensa Y 229 de velocidad Su debilidad Su debilidad son los tipo puños Los tipo lucha Después tenemos una carta del Magmortal La evolución de Magmar Tipo Fuegardo Claro que si Con 317 puntos de ataque Y un mega cañón En el brazo Vamos a ver que La siguiente carta Que sale en la caja Es el Polygon 2 La segunda versión de Polygon Que ahora ya no es poligonal Ahora ya es circular Como en los videojuegos Cuando van mejorando Su calidad gráfica Este tiene 306 puntitos de defensa Y es tipo normal Muchas veces hemos visto Varios de cartas normales Que terminan rellenando Los diferentes masitos Del juego de TSG de Pokémon Y Poreon es una buena opción Entre ellos Después tenemos a Fraxur El pequeño dinosaurio evolucionado Que que Si es tipo No Dragón Que dinosaurio Es un dragón Un dinosaurio Me van a decir Pero bueno Me van a funar por decirle Dinosaurio al pobre Fraxur Con 366 puntitos De ataque Seguido de Tenemos el pequeño Meltan Que después se va al gimnasio Y se vuelve un Meltan Con 251 puntos De ataque Y de defensa Seguido de Tenemos a la Indidi hembra La Indidi hembra Tipo psíquica Tipo normal Con 295 puntos De tecnología Va de velocidad Que tecnología Tenía en mente Viste Los puntajes Del Fortnite Pero no Es de velocidad Después tenemos al pequeño Joltik Joltik Que es tipo eléctrico La arañita eléctrica Tipo bicho Con 251 de velocidad A ver Todavía hay más cartas En esta caja Y este que sigue Es un Falink El Pokémon 100 pies Hecho de múltiples Cabecitas Con 328 de ataque Y de defensa Tipo lucha Es como si fuese Una legión Insectoide Básicamente Tiene acá sus escuditos Por orejeras Y su casquito Me encanta Después tenemos a Gotita Que va a evolucionar Es una tipo Tipo psíquica Con 218 de defensa La Pokémon Gótica Seguido de La Pokémon Smochun La Smochun Que tiene 174 de ataque Y 251 de velocidad Es tipo hielo Y tipo psíquico Seguido de Tenemos acá Al Q-On Ah Pobre la historia De Q-On Pobre El Creepypasta Uno de los primeros Que había salido De Pokémon En esa época Pero bueno El Q-On Tiene 317 puntitos De defensa Y va a evolucionar Para hacerse tan fuerte Como un Marowak Después tenemos Al Electrod El primer Pokémon Pokébola explosiva Tipo eléctrico Con 438 de velocidad Epa Tremendo puntaje Tiene Tremendo puntaje Tiene nuestro Electrod Vamos por el siguiente Que es el Smirgul El Pokémon Monito Artista Con 273 puntos De velocidad Tipo normal Seguido de Otro de los Perros legendarios De la segunda generación El buenardo El buenísimo De Suicun Tipo Tipo agua Que este te iba A este lo tenías que ir atrapando En toda la región De Yoto Porque este se iba moviendo De un lugar a otro Hasta que terminabas Venciéndolo O atrapándolo Con unos 295 de velocidad Y 361 Puntitos de defensa Seguido del Farfetch Farfetch Tipo normal Tipo Pollito a la cacerola Es un tipo volador De 306 puntos De ataque Seguido del Pokémon Más siniestro De la primer generación Si Mok no era siniestro Este si lo era Hypno Hypno y Drowsy Te digo Eran Ustedes tienen que ver La Pokédex La Pokédex De Hypno y Drowsy Y es muy nefasto Como ataca A los jóvenes Que se pierden En el bosque No Este Hypno Tiene 269 Puntitos de ataque Seguido de La vaca Milton Que te da el dulce de leche Pokémon Con 339 puntos de defensa Y esto es canon Le hacen dulce de leche De Miltan Claro que si Seguido por Que onda Tenemos un Pikachu Rockero Un Pikachu Bien rockero O prehistórico De la región De Hisui Con 306 puntos De velocidad Y la colita de corazón Dice que es Un Pikachu Hembra Seguido de Tipo eléctrico Claro que si Tenemos al Celebi El legendario Celebi Que salía de la Pokébola GS Pero que bueno Al final tuvo su película Y nunca explicaron Que onda con la Pokébola GS Si lo tenía dentro O no Pero Celebi En la peli Podía viajar a través del tiempo Con 328 Uh mira esto 328 puntos De velocidad De defensa Y de ataque Por igual Seguido Del pato Docklet El pato Tipo Tipo volador Con 229 puntitos De velocidad Y la cabeza Tiene ese pequeño corazón En su cabeza Y en su pecho Después tenemos El Pokémon Helado Que vendría perfecto Para estos días Calurosos El Vainishit El helado De Pokémon Digo el Pokémon De helado De vainilla Tiene 218 puntos De defensa Y de ataque Seguido De otro Clasicardo De la primer generación El Sil 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 El Sil Marino Tipo agua Con debilidad Eléctrica Y a los Tipo hierba Tiene 229 Puntitos De defensa Vamos a ver Que la siguiente Carta es El Armaldo El Armaldo Barreras Tiene 383 Punto de ataque 328 De defensa Y es tipo Bicho Tipo bichardo Total Seguido De El executor Clásico De la primer generación El Pokémon Palmera De varias caras Tiene 317 Puntos De ataque Que nada mal Tipo psíquico Y tipo hierba Seguido por Un tipo acuático El Corfish El Corfish De Ash Claro que si Tiene 284 Puntitos de ataque Y esto Estas fueron las cartas Que vas a poder conseguir En la caja Esperá nomás Que ahora abriremos Los sobrecitos Pero veamos acá Un repaso rápido De las genialidades Que hay Hay varios Pokémon Legendarios Eso me gusta un montón De las primeras generaciones Y de las últimas Y no sé Si habrán notado Que la Pokédex Ahora tiene un marco De color azul Para que se vean Mejor los Pokémon Claro que si Vamos a Entonces A guardar estos Lo metemos En la caja El resto de las cartas También van a estar Metiéndose ahí Para estar bien Resguardados Y Empecemos por Los sobrecitos ¿Cuáles son los Pokémon Que más estás esperando? ¿Cuáles son los Pokémon Que más querés ver? ¿Y cuáles son los que ya te salieron? Cuando los abriste Comentanos debajo del video Queremos saber ¿Qué Pokémon es tu favorito De esta nueva colección? Empecemos a ver Este Pokémon Este póster Digo De color De color De White Machine Que acá lo tenemos Con el logotipo De Flash Gondor Los chicos Menores de 3 años No pueden coleccionar Pero sus papás Y sus hermanos mayores Claro que sí Y abrimos Y ya Empezamos a ver Una Cartuli Muy genial Vamos a ver qué Sigue el logotipo De atrás 5 cartas Y la primera carta Que nos encontramos Es una metalizada De Carrablas Mirá Que efecto más copado La metalizada circular Nos muestra A este tipo de insecto Con 273 puntitos De ataque Seguido Dado vuelta Tenemos al Mega Banet Una versión Mega De nuestro Banet De este fantamanoide Tipo fantasma De 471 puntos De ataque Muy poderoso No tiene fondillo Pero está muy bueno Seguido por Una versión metalizada Tatatatata Che me acabo de dar cuenta Es la primera vez Es la primera vez Que metálicas En las cartas De Pokémon Cars Evolution Es la primera vez Wow Vamos a ver Si nos sale un Pikachu así Pero bueno La primera metalizada De esta Tatatata De este unboxing De esta apertura Es Galvantula Galvantula Que lo tenemos acá Con un efecto Prismático Con un efecto brillante Muy genialoso Está buenísimo Mirá como va cambiando De colores El Galvantula Tipo insecto Y tipo eléctrico Con 346 puntos De velocidad Una genialidad Vamos a ver que En la siguiente Ya tenemos otra metálica Pero mirá Con otro efecto Bárbaro Está buenísimo Como están las franjas Ahí Como va cambiando Tenemos a Kringler Que es el Clásicardo Pokémon Con el que Ash Fue en su primer Gran campeonato En la primera generación Kringler tiene 394 puntos De ataque Y 361 De defensa La siguiente carta Es Tatatatata Tenemos Epa Otra más Que también tuvo Ash Otra más Que es el Crowdown Crowdown También tipo agua Pero también tipo siniestro Tiene 372 puntos De ataque Y mirá lo que es Este efecto Está buenísimo Vamos a ver que Encima tiene la marca De las pokebolas Que me encanta Un montón Vamos a ver que El primer sobrecito Ya nos sorprendió Con una metalizada Una común Pero es una versión Mega Y tres metálicas Brillantes Que están tremendas Vamos a ver Cómo serán Los siguientes sobres Cómo serán Los siguientes sobres Después de esta Gran apertura Y la primera Que tengo trampa La segunda El segundo sobrecito De esta tanda Recuerden que Oh wey Ya vimos Falsalía Recuerden que Después tendremos Otra tanda más De cartas de Pokémon Y otras de Fortnite Así que Quedate pendiente del canal Vamos a dar vuelta acá Estas dos cartulis Y la primera Que nos encontramos Es entonces Un Sobuk de Primavera Sobuk Recuerden que Le cambia las florecitas Durante las estaciones Y este es Un tipo normal Y tipo hierba De 328 puntos De ataque Seguido de La metálica De Melmetan Tenemos a Melmetan Metalizado Todo brillante Todo genialoso Tipo metal Con Mirá 42 puntos De ataque Pero Compensado Con 423 De pura Defensa Está muy buena Está muy buena Para coleccionar Todos los Pokémon Así En versión Metalera Y en Heavy Metal Seguido de Runearygoz Tenemos al misterioso Y macabro Runearygoz Bien momificado Con 317 de ataque Y 427 De defensa Una carta Muy poderosa Claro que sí Seguido de El Donphan El elefante Trompita El Pokémon Elefante Acorazado Tiene 372 Puntos De ataque Y de defensa Nada mal Seguido por No Si te digo Si te digo Que es de Los más poderosos Y favoritos Es el Mega Rayquaza ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene 300 No Tiene 504 De ataque Tremendísimo Tenemos el Mega Rayquaza Tipo volador Y tipo dragón El Pokémon Dios Que Su actual Bien poderosísimo Sale en estos Sobrecitos Así que Este segundo Sobre No tuvo tantas Metalizadas Claro que no Pero tuvo Muy buenos Pokémon Un Omega Y un metalizado De Melmetal ¿Qué más pedir? Vamos con el siguiente Sobre Vamos a ver Si nos sale Un sobrecito Tranquilo Un sobrecito Donde salga Un Eevee Un Pokémon Más común O de nuestros Favoritos De la tercera Generación Los pequeños Torchips Modchips O si no Un Trico A ver Tenemos acá Un par Dadas vueltas Vamos a dar Vuelta Las cartas Y Nos encontramos Con otro Crowdon Metalizado También Con el efectillo De las Pokebolas Bien geniales 372 De ataque Seguido De Un Dracosolt El dragón Culón Como dirían Algunos El dragón Que es pura Cola Tiene 328 De ataque Y es tipo Dragón Y es tipo Eléctrico Seguido Por otra Metalizada De Kingler Lo vemos Ahí Y es hermoso El efecto Que tiene Ahí De fondo Bien Prismático Como el de los Caleidoscopios De antes Seguido Por Un Tínamo También Ahí Con ese efecto Que está Cada vez Mejor Tenemos El pequeño Tínamo Eléctrico Con 240 Puntos De velocidad Me gusta Mucho Porque Es como Si tuviese Las ondas De agua Que está Buenísimo Hoy León Por Esto Si Que El Vas Tenemos A una Gotitel Tenemos A la Evolución De gotitas Ya La segunda Fase Pero Con el Efecto Metalizado Corrido A ver Cuanto Tiene De ataque 225 Punteles De ataque Tiene 251 De velocidad Y 317 De defensa Pero Cuando una carta Sale así Rara Con un problema De impresión Es mucho Más Coleccionable Claro que si Si te sale una así No la cambies Por nada Y más Porque está Brillante Tremendo Es buenísima Vamos a ver Una sola vez Me pasó Con una carta Así rara De Yu-Gi-Oh Y te digo Fue como Algunas rarezas Que son Sorpresas Que te alegran El día Básicamente Pero bueno Tenemos metalizadas Y tenemos Un tercer sobre Bastante potente Bastante potente Vamos por el siguiente A ver Ta 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 Recuerden chicos Hay muchos Coleccionistas de cartas Pokémon Del TSG oficial Que no le gustan Que las cartas Estén corridas Porque las cartas Corridas Si No es que sube El valor Ni nada Por el estilo Y se ven un poquito Raros Pero Se pueden seguir usando Claro que si Se pueden seguir jugando Con ellas Sin problemas Pero cuando veas Una que tenga El texto cambiado O alguna rareza Del brillo Esa no la cambies Por nada Porque si Son rarísimas A ver Tenemos Más Si la carta Es super especial Si es un Dito chiquitito Es como Bueno Es una linda carta Coleccionala Pero si tenés Un mega Rayquaza Todo con otro nombre Es como Guau La locura Señores Imposible Que se repita Tanto Después tenemos Un Hitmonton En este nuevo sobre Tipo lucha Con 317 De ataque Y de defensa Seguido De Tenemos A la Frosblast Tenemos Ahí Al Pokémon De hielo Fantasmal Con 350 Puntos De velocidad Seguido Por Whistle La evolución De Koffing Tipo Tóxico De la Primer Generación Tiene 372 Puntitos De defensa Y Dos Cabecitas Uno Mirando Hacia Cada Lado De la Librería Después Tenemos A la Altaria A la Tipo Voladora Que Vuela Sobre Una Nube Esponjosa Este Pokémon Dragón Tiene 306 Puntitos De defensa Y El Siguiente Tenía Que Ser Un Mega Épico Claro Que Si Tenemos A Deoxys En Forma De Ataque Recuerden Que Deoxys Es Uno De Los Pokémones Casi Legendarios De La Tercer Generación Pero Que Lo Encontramos En El Espacio Con Diferentes Formitas De Defensa De De Ataque De Velocidad Tiene 438 De Velocidad Y 504 De Ataque Una Locura Este Tipo Psíquico Muy Buen Muy Buen Sobrecitos Y La Verdad No Hay Metallica En Este Sobre Pero Son Todos Pokémon Poderosos Y Geniales Vamos Por El Siguiente Vamos Por El Siguiente Vamos A ver Casi Abrimos Dos Vamos A Abrir Este De Este Lado Para Que No Se Vea Cual Pokémon Sale De Una Vamos A ver Todas Las Cartas Están Hay Tres Que Hay Que Dar Vueltas Y Ahí Estamos La Primera Que Nos Encontramos Es Un Baltoid El Pokémon Torombolo Tipo Tierra Tipo Psíquico Con 229 De Defensa Y Velocidad Seguido Por Una Linda Metalizada De Axiul Pequeño Pokémon Dragón Que La Veíamos Ahí Con Una De Las Entrenadoras Que Seguía Ash Durante Sus Viajes Pokémon Del Anime A ver Tiene 300 Puntitos De Ataque Nada Mal Muy Genial Oso Muy Lindoso Seguito Te Chandelure Tenemos El Pokémon Candelabro Fantasmal Tipo Fuego Con 306 Puntos De Defensa Seguido Por Una Pokebola Recuerdan Que En Las Primeras Series De Estas Cajas Venían Pokebolas Tenemos La Pia Ball La Pokebola Pia Si tu Adversario Baja Un Pokémon Del Mismo Tipo Que Esta Pokebola Envialo A Sus Pila Descartes Que Pokémon Sirve Para El Pokémon Sinestro Para El Pokémon Tóxico Y Para El Pokémon Hierba Y El Siguiente Es Un Megalatios Un Megalatios Que Se Volvió Una Nave Voladora Recuerden Que Latios Es Un Pokémon Tipo Avión Pero Acá Es Un Avión De Otro Planeta Tipo Dragón Tipo Psíquico Con 900 Va Con 394 Puntitos De Ataque Muy Genialoso Sus Debilidades Son Dragones Hielo Y Fantasma Este Sobrecito Me Gustó Bastante Por El Axio Y Por El Mega El Megalatio Seguido De Una Pokebola Vamos Por La Siguiente Vamos A ver Si Salen Más De Nuestros Pokémon Favoritos Porque Sabemos Que Todos Tienen Una Cantidad De Pokémones Favoritos Dentro De Todos Los Pokémones Que Salen En Estas Colecciones En Estos Juegos De Pokémon A ver Damos Vuelta Las No No Digan Que Estoy Siendo Tierra Al Tipo Roca Eso Está Mal Pero Bueno Tenemos Al Tipo Dinosaurio Al Godzilla De Los Pokémon Está Buenas Al Con 403 De Ataque Y 350 De Defensa Seguido De Milcer Y El Pokémon Leche Hecho Para Ser Crema Batida Es Un Pokémon De Tipo Hada Con 196 Punto De Ataque Y De Defensa Seguido Por Tenemos La Evolución De Balto Y Tenemos A Claydol Claydol Ahí Todo Brillante Es Muy Lindo Es Muy Hermoso Es Tipo Roca Y Tipo Psíquico Con 339 Puntos De Defensa Vamos A ver La Siguiente Carta Que Es Otra Metalizada Y Es El Marowak La Evolución De Cubone Si En Esta Versión Metálica Que Está Bueno Porque Tiene El Efecto De Las Marcas Que Vienen En La Caja A Ver Si Te Lo Mostramos Ahora En La Caja De Pokémon Ese Mismo Efecto Lo Tiene Este Marowak Me Encanta Un Montón A Ver Como Brilla Y Tiene 350 Defensa Vamos Por Otra Metallica Más Claro Que Si Es Lampen El Pequeño Pokémon Que Después Evoluciona En El Seri Claro Que Si Vamos Por El Siguiente Hasta Ahora Hasta Ahora Los Que Más Me Gustaron Fueron El Rai Quasa El Mega Rai Quasa Megalatio Tenemos A Tiranitar Y Varia De Lama Staliskas Que Están Buenísimas Vamos A Ver 1 2 3 4 5 Una Sola Carta Da Vuelta Y Nos En En Otro Megalatio También Lo Tenemos Acá Recordemos Que Megalatio Es Débil A Los Tipos Dragones A Los Tipos Hielo Y A Los Tipos Fantasmas Seguido Por El Pequeño Solosis Solosis Tiene Dos Evoluciones El Pokémon Acuoso Tipo Psíquico Tiene 196 Puntos De Defensa Seguido De Otra Pokébola Piabol Que Por La Siguiente Que Es El Suana El Pokémon Gansito Marinela Tipo Agua Tipo Volador Tiene 300 Puntos De Ataque Y Es Débil A Los Tipo Roca Y A Los Tipo Trueno Un Sobrecito Bastante Bastante Copado Con Un Poderoso Mop Y Poderoso Megalatio Pero Ahora Quiero Preguntarte Fanático De Las Sagas De Pokémon Estuviste Viendo Nuestros Videos Anteriores Estuviste Viendo Ah Mirá Nos quedan Tres Sobrecitos Más Para Abrir Pero Queremos Saber Antes Si Estuviste Viendo Los Vídeos De Sobres De Pokémon TSG Si Estuviste Viendo Los Vídeos Especiales Que También Subimos En El Canal Y Si Estás Viendo La Serie De Anime Ustedes Recuerden Que La Temporada De Pokémon Con Dos Nuevos Personajes Así Que No Se Lo Pierdan Vamos A ver Entonces Los Últimos Tres Sobrecitos De Esta Tanda De Pokémon Cars Evolución 5 Recuerden Que Después Tendremos Otro Más Otro Más Después De Todos Los Unboxings Que Tendremos Esta Semana No Se Lo Pierdan Vamos A ver Y Si Tu Amigo Se Lo Perdió Anda Y Llamalo Electric El Pokémon ¿Qué te puedo decir? Es el Pokémon Que No te querés cruzar En el mar Es la Anguila Eléctrica Más Prehistórica Que Hayamos Visto Tipo Eléctrico Con 295 Puntos De Ataque Me Gusta Mucho El fondo Metalizado Seguido De Naganadel El Pokémon Ultra Ente Tóxico Y Dragón Tiene 269 Puntos De Ataque Y 269 De Defensa Va 375 De Velocidad Eso Está Bonísimo Seguido Pequeño Y Brillante Dirling De Primavera Mirá Que Hermoso Que Es Que Genial Que Tierno Tipo Normal Y Tipo Hoja Tiene 240 Puntos De Ataque Seguido Por Otra Metalizada Que Tenemos Acá Al Pequeño Suablu Que Después Va a Evolucionar En Altaria Con Sus Alitas Es 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 Y Tiene 240 Puntos De Defensa Me Encanta Un Montón Vamos Por La Siguiente Que Es Otra Metalizada Pero Me Gusta Que Tiene Diferentes Tipos Diferentes Tipos De Fondos Este Se Ve Como De Un Color Arco Iris Buenísimo Buenardo No Lo Un Tiene El Pelo Se Fue A Peluquería Y Se Frizó Con De Todo El Tipo El El Tiene Ahora 405 Puntos De Velocidad Manetric Mega Evolucionado Vamos Por La Siguiente Que Es Un Classic Cardo de la primera generación Tenemos a Cloyster El Pokémon Almejas Diría la otra palabra pero no se puede decir Online El Pokémon Almeja con cuernitos Tiene 504 puntos de pura defensa Y está metalizado Está buenísimo Vamos por la siguiente que es otro Claydol ahí brillante Bien poderoso Seguido por otro genial oso de Tyranitar Otro mega genial oso Tyranitar Brillante que está buenísimo El otro era metálico Este es brillante Esto es lo bueno de estos sobres de Fortnite Y de los sobres de Pokémon Cars Evolution Que ahora tienen diferentes tipos de brillos En la parte de atrás Me encanta Me encanta totalmente este sobrecito Con el Cloyster clásico es lo más Vamos por el siguiente que es El último El último de esta mega tanda Este mega unboxing de Pokémon Cars Evolution Vamos a ver Las últimas 5 cartulis Damos vuelta Estas dos Y tenemos Otro mega Rayquaza Otro Ray de los Cielos Poderosísimo Que nos encontrábamos En la remake de los juegos De la tercera generación de Pokémon Seguido por otro legendario Que tenemos a Dialga El Emperador del Tiempo Lo tenemos ahí Con 372 puntos De ataque Y de defensa Claro que sí Tipo metal Y tipo ¿Es metal? Y tipo dragón Vamos por el siguiente que es Otro Otro Donphan Para Elefantía Un de todo Que viene acompañado de un Jan Mega Tenemos a Jan Mega El Pokémon Volador Tipo bicho Que tiene 298 de defensa Y 317 de velocidad Seguido por La última carta de esta tanda Que es el Magneton La evolución La segunda evolución Del Magnemite Que tiene 317 de defensa De la primera generación De Pokémon Es tipo metal Y tipo eléctrico Este sobrecito La verdad Muy potente Muy potente Que no es Por estos dos legendarios Claro que sí Entonces echemosle Echemosle un vistazo A este montonardo De catas Traeré de ustedes Por nuestro asombro De Flash Gondor Vamos a ver Lo que te podés encontrar Entonces En la colección Número 5 De Pokémon Cars Evolution Un montón Un montón de metalizadas Con diferentes efectos Brillantes Con los Pokémones Más clásicos Los Pokémones Más actuales Y alguna que otra Pokebola Vamos a ver Si saldrá Más Pokebolas Y te digo Esta Gotitel Esta Gotitel Corrida Es la rareza Más rara Que tenemos En estas cartulis Claro que sí Hasta ahora Hasta ahora Pueden salir más Pueden salir menos Pero Seguiremos viendo Seguiremos abriendo Yéndonos siempre Entonces Derechito Al vicio Muchas gracias Por ser parte del canal Muchas gracias Por vernos Muchas gracias Por seguirnos Y por acompañarnos Acá Mientras tomabas Un tecito Un café Un licuado Un jugo de naranja Para pasar Este verano Super caluroso Nos vemos Siempre Acá Nuevamente En un nuevo unboxing En una nueva reseña Un nuevo video Yéndonos Derechito Al vicio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!